El hombre es libre cuando hace lo que le gusta. Por lo tanto hay que tener la mayor cantidad de tiempo para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan. De la fiesta popular, con los pibes, con los viejos, con los que quieran estar. Todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad. Estamos siempre realizando fantasías, nuestra manera de vivir, de vivir. Pueblo divino que a las penas se aburrirá. Pueblo coraje que jamás se va a elegir. Nuestra alegría no es la alegría de todos, es la que al mundo se vende de la TV. Y denunciamos todos los que nos lastiman, por el cuchillo de la gloria de un pute. Los corazones que se funden en el barrio, pasó muy bien que no van a avanzar. De tantos sueños a la vuelta de la esquina, y solo esperan que también empiecen a doblar. Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar, todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad. Somos hijos de una historia, premiada de porvenir, la que se contó en los barrios, la que vamos a escribir. Con las llanitas prendidas, con los que viven, como la llanita prendidas, viva en cada corazón, recordando lo que fueron, verso, verso, de nuestra, de nuestra canción. Lai, 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 lai. Realizando fantasías, respirando tanto... Lloreciendo en la alegría, de la fiesta futura Con los pibes, con los viejos, con los que quieran entrar Todo cabe en nuestro abrazo, porque abraza de verdad Realizando fantasía 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 Un día viste que reprimían una murga, pero no te importó porque no sos murguero. Después reprimieron en el Borda y en el Indoamericano, pero estuvo bien, porque vos no sos loco ni villero. Más tarde empezaron a sacar planes sociales, pero está bien, porque ya sabemos que vos laburás y ellos son vagos, y que las negras se embarazan por un plan. Un día le tocó al CONICET, pero qué te importa si no sos científico, y menos te importa la venta de dos satélites de mierda. Luego les tocó a los docentes, luchar meses por un sueldo digno, y también ser reprimidos. Pero qué más da, si son unos vagos y vos no sos docente. Luego vinieron por los discapacitados, pero bueno, vos tenés piernas, brazos, ojos, y trabajás todos los días, que laburen. Empezaron a reprimir trabajadores que se quedaban sin laburo. Pero bueno, está bien, si cortan las calles y hacen quilombo. Cuando les tocó a Pépsico y a los trabajadores de las más de 7.000 fábricas y empresas que cerraron, no te importó porque acá no trabajo, acá no trabaja el que no quiere, y aparte tomas Coca-Cola. Después mataron a Santiago y a Rafael Nahuel, pero se lo merecen. Vos no sos un hippie sucio y menos mapuche chileno. Un día pusieron darle, un día quisieron darle el 2x1 a los genocidas, pero no te importó si de tu familia no desaparecieron ni mataron a nadie. Luego empezaron a caer en canas sin condena dirigentes políticos, pero está muy bien, se robaron todo, y aparte la política no te gusta. Ves que cada día cierran diarios, radio, revista, etc., pero si vos no sos periodista, ¿qué te importa? Entonces siguieron con los jubilados, primero sacándole los remedios y ahora robándoles parte de lo poco que ganan. Pero ¿qué te importa? Te faltan años para jubilarte. Bueno, fijate que te llevo un telegrama de despido, ¿eh? Y dice tu jefe que es sin indemnización. Abrí los ojos y salí a la calle. ¿Cómo podés pedirme que yo te crea si cada vez que hay un anuncio a mí la sangre se me altera? ¿Cómo podés pedirme que yo te crea si llamuyas a los jubilados con cuatro grandes de mozarella? ¡Gracias! 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 Es que ¿Iban o qué es Racing para usted? Bueno una pasión querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. A una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. Naciste bicho de ciudad, siempre de barro y umbral. Soy Uem Peco y siempre escucho realizando fantasías. Yo soy Uem Peco y todos los mercados escucho realizando fantasías. ¿A qué te reconozco? Voy a convertir en canción lo que escribe en tu camino. Hola, soy Eugenio de los Pitucos y escucho la radio realizando fantasías. Un beso. Soy Ema del Centro Morga Vía Libre de Cuatro de Copas y escucho realizando fantasías. Soy Ema del Centro Morga Vía Libre de Cuatro de Copas y escucho realizando fantasías. Bien ahí los pibes con el programa de burga y carnaval. Tuviste mi forma de andar desde que empecé a caminar. Soy Elsa Calvo, alias La Loba y solo escucho realizando fantasías. Desde el más allá, los miércoles a la noche, no me pierdo realizando fantasías. ¡Ay, qué miedo! Mi nombre es Eduardo Arteaga y soy hincha fanático de realizando fantasías. ¡Vámonos! Hola, yo soy Diana de la calle Lavalle, como ya dije antes, la reina de los flecos. Pero escucho la radio realizando fantasías. Muchísimas gracias y nos vemos. Besos para todos. En vivo y en directo, a todo ritmo, del planeta Gropi, del Plutongo. A todo ritmo, de Coté, Pacoté, escuchando, realizando fantasías. Todo pago. Por ser el mago de un cuento, que hace la esquina escenario. Me llamo Lucía y escucho, realizando fantasías. Yo llamo Lucía, ¿quién yo guanguó, guanguín y desanciando? Por eso nací en burguero, por eso vivo cantando. Hola, soy Camila de Guilpachapama y en Olivos escuchamos realizando fantasías. Hola, soy Beto Zurey y les dejo un saludo a Revisando Fantasías, a todos los oyentes. Es una palabra que me encanta. Y el partido fue duro, pero merecíamos ganar. Los que perdimos el juicio, ¿por qué no entiende mi arte? Cadencia rea del paz. Muy buenas noches a todos los vecinos y vecinas, a los murgueros y a las murgueras, a los carnavaleros y carnavaleras, estamos en la admisión 258 de este patio radial llamado Revisando Fantasías. Este patio no está constituido solamente por mí, sino por muchas personas más, sobre todo por la persona que voy a saludar, mi amigo y compañero Maximiliano Maciatura. Buenas noches, señor Javier de Cruzés. Aquí estamos, como decías, en vivo, como hace 258 miércoles a las 23 horas. Vamos arrancando, después de un gran programa, que siempre hay que nombrarlo, Ascenso de Primera, y unos amigos de la casa. Y del otro lado del vidrio está la operadora técnica Yalma Mater, acople de sonido. ¿Cómo le va? Ah, su presentación fue esa. Buenas noches. Es un lindo sonido para presentarme. No es joda. Heavy metal este. Bueno, estamos en la FM SOS 105.1, www.nosescuchanfmsos.com.ar También a través del celular, que hoy todos andan con celu, ¿cómo es la aplicación para escuchar? Párate nuestra aplicación para el celu. Radio FM SOS. Sí. Perfecto. Nuestra página, Radio Murga, realizando fantasías, realizan comentarios, se comunican al 4754-2718, o al 15, nos pueden mandar WhatsApp al 152629-1051, 152629-1051. Domingo, 22 horas, nos retransmiten los amigos compañeros de Uruguay, la FM Crazy 98.3, www.laradioloca.com.uy. Sí. Gran presentación, hicimos completita, y bueno, ¿cómo viene el programa de hoy? Ahí que se escuchan unos tambores. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, lo venimos anunciando durante todo el día. Me gusta lo que vamos a hacer hoy. Es algo que dentro de los programas de radio, para mí es una herramienta que tienen los programas de radio, que me parece muy piola, de que cuando una banda, o en este caso es una murga, y sobre todo en este programa de Murga y Carnaval, sacan un disco, un CD, a mí siempre me gustó como oyente, que en un programa de radio se presente ese CD de esa banda y se vaya picando el disco y uno vaya conociendo ese nuevo CD, y en el caso de las Murgas todavía mucho más importante y profundo, porque no es un género que tenga muchas cantidades de CDs sacados a que la gente los escuche. Hay ya algunos, pero no es algo que pasa todos los días como otros géneros musicales que tenés 500 por día que te salen. La Murga, que está creciendo bastante en eso, en distintas murgas o bandas murgas, todavía no hay tanto. Y menos lo que es Murga. La banda Murga sí, se acostumbra más a sacar CDs. Murgas que sacan CD, todavía tanto no hay, que por ejemplo, si uno lo reflexiona, en Uruguay es muy común que termine el Carnaval y sacan el CD de ese Carnaval, es como que está más pulido esa historia. Y acá todavía en Buenos Aires, o en Argentina, no está tan trabajado. Entonces, cuando pasa, es algo como piola para difundir. Estamos hablando de una Murga, vamos a nombrarla quién, sobre todo atrevidos por costumbre del barrio Palermo. El CD se llama Un Sueño de Tacho y Lata. Es un CD en vivo. Fue grabado en el Teatro El Cubo. Y bueno, la idea va a ser ir picándolo durante todo el programa, escuchando sus glosas, sus temas. Recién escuchamos el tema 5. ¿Cómo se llama el tema 5? Ahí está. La misma crítica, ¿no? Iba acompañada de una crítica muy piola, muy profunda. ¿Cómo podés pedirme? Es una crítica del año 2016. Lo bueno que el siguiente va contando de qué año es cada... Y uno es una estracanada de un temazo de la banda española Los Delincuentes que se llama A Luz del Lorenzo. Qué lindo eso, cómo van viajando, ¿no? Estos cantos y de vuelta. ¿De dónde sacaron esa canción? Debe haber una anécdota ahí que ya no van a contar los atrevidos. Y como hablábamos hoy, Maxi, que generalmente las murgas agarran toda cantidad de temas, ¿no? Pero generalmente agarran temas como muy populares y cada tanto no. Es una melodía que no sabés dónde viene. Bueno, en este caso podemos averiguar y suponemos. Después podemos preguntar. El Gallego Espinio, que es uno de los importantes en la murga, ha viajado por España y es una banda española, así que quizás anda por ahí la historia. Ahí está. Bueno, ¿por cuál vamos a seguir? ¿Qué te parece? Sí, vamos a elegir un tema, pero también vamos a contar que esto no solamente viene de este lado. Tenemos gente amiga que se acercó y es otra cosa que me gusta realzar porque un poco la propuesta de este programa es difundir la murga del carnaval y que amigos se acerquen, como ese sueño del bufé del club que queda la luz prendida y que el vecino se acerca. Bueno, la idea nuestra con Maxi siempre fue que los murgueros, los amigos, los familiares, lo que sean, nos vengan a acompañar los miércoles. No pasa tan seguido. Entonces, cuando viene gente, lo celebramos. Y le voy a presentar acá una murguera que también trabaja en radio. Después vas a desarrollar un poco su historia, pero te digo por lo menos buenas noches. ¿Cómo anda Nati, querida? Buenas noches. Me estaba ahí como... Quería hablar, pero sabía que me tenías que presentar primero. Yo sabía que querías hablar, que sos una gran habladora. Tenía una gana de hablar, digo, no me presentaba a este chabón. Cuando uno, viste, ponga en el currículum para buscar trabajo, pone gran habladora. Porque para programa de radio... Capaz que va bien. Va muy bien, viste. Para otras cosas quizás no. Para otras cosas me dice que acuérdate, pero... Claro, para otro programa de radio, ese silencio... Bien ubicada. Nati está ahí, como viste. Estoy ahí. Y viniste con tu hermano que ponemos a presentar. Mi hermano está en un lado de la puerta después de ese... Que pase. Sí, cuando quiera que pase acá. Esto es radio, pero... Claro, pero en vivo, en vivo lo... ¡Oh, vivo! Un hombre parvudo, murguero, con rastas de la Murga de los Inevitables de Flores. Gran Murga. Le mandamos un saludo a todo el Inevitable que nos esté escuchando. Totalmente, así que durante la noche le proponemos esto, que bueno, que dijimos a los oyentes escuchar este disco, pero ustedes, la idea va a ser escuchar y si nos urge decir algo... Bueno, eso te iba a decir, cuando vos estabas hablando yo quería meter... ¿Puedo ser comentarista? Y sí, obvio. Yo fui al teatro a verlos y... Yo también, así que bueno, podemos comentar cosas. Buenas noches, murguero, ¿cómo le va? Ahí al micrófono. Acá. Muy raro esto para mí. Bueno, pero el murguero, un poco el escenario, la gente... Sí. ¿Cómo te llamás? Me llamo Sergio, en la Murga me conocen por Baddy. Todo el mundo, no, la Murga soy yo. ¿Por? ¿Cómo? Baddy. ¿Baddy? Sí. Baddy, ahí está. Yo soy la hermana de Baddy. No. Ahora soy Nati, pero al principio tú... Ya te ganaste tu lugar. Bueno, Nati y el Baddy de los Inevitables de Flores nos van acompañando toda la noche. Tenemos una sorpresita musical y ya lo último que digo para ya ir al próximo tema. También, Maxi, vamos a desarrollar más sobre el final del programa, acontecimientos que han pasado en la semana muy fuertes para el país, hablando así con gente amiga que no es del Palo de la Murga, por eso me gustó. Coincidí con mucha gente que capaz no hablábamos tan seguido ese día de decir, che, viste lo que pasó. Y está bueno, como gente que quizás no somos de un partido específico y también nos atravesó lo que pasó. Bueno, ellos estuvieron en congreso ese día. Justamente Silvia, una de las personas que está ahí fuera del estudio, es cantante también, así que nos va a contar su experiencia y nos va a cantar unas canciones. Bueno, todo eso va a pasar hoy. Y mucho más. Y mucho más. ¿Decís que yo elija el tema? Sí, por favor. Y Karim, la musicalizadora. Bueno, podemos ir con el tema, a ver, ahí está. Tres, África Tónica, es la entrada 2017 de Atrevidos por Costumbre y acá, Baddy dice que es un tema. ¿Y viene pegado Tacho y Lata? Es una entrada, es una entrada, pero como no. Oro y plata. Después viene oro y plata, pero van por separado. Pero vamos a ponerlo junto, musicalizadora, que tienen mucho sentido los dos. Porque Maxi tiene muy bien escuchado el CD este. Tres y cuatro, sí señorita. Ahí va. África Tónica Y todos son un poco peronistas porque son pueblo y así el pueblo habla. ¡Viviendo, luchando, bailando y siendo! Ven, la mujer que te mueve ha regresado. Pasará a desatarte de un presente tironeado. Ahí está la murgala que un día te cautivó. Que se atreve a liberarte y a sacarte de tu miedo. Llegamos, llegamos, venimos con un sueño con pasado. Traemos de Padre hermos un llegado. Venimos a reflejarme con un rocio de miel. Haciendo fumar toda tu piel. Gritando a venas abiertas y a tu paso de color. Cantando en los callejones, al lado efecto de alcohol. Y después de tantos años, de ventanas y de amor. Y después de tantos años, de ventanas y de amor. Se apete, a su reventino y volar. Y vuelve a arrepentir esa cumbra. Abríble a su alegría y vquetar. Cuando empiece a sonar Un sollozo en la voz Vuelve el carnaval Otra tempestad de coraje y canción De barrio al corazón De un abrazo sin fin Que vuelvan a ver Un sueño perfecto y un pena feliz Yo vine a volver En mis regresas Para hacerte feliz ¡Ah, qué tal! ¡Yo me vivo! En su arribo contundé La burga, la burga trae a sus fregones De negros corazones que repican ciertamente La clave, la clave ya está sonando Y el embrujo del cantón Prende su cuerpo y responde a un fuego que va Afobando, oro y plan De un sueño de Tachira Hasta con poca plata Nació el murco Serpenteando por la calle Bastudo, lágrimas de rebelión Ven, hincha un poro de sol Eso sube, mole, fibra y pasión Y llevas un ruego al cielo Mientras el suelo vibra a su sol ¡Ah! Bate que bate El pache del ron volante Tratillo de disparate Que suenan a su emoción Mueva que mueva Sabor a su vida entrega Con una esperanza nueva A un tiempo que es de dolor Toda la gente parece Mero que carbonea su piel lanzante Y al mundo va a llamarlo A la venta y a la venta Ría que ría El barrio se pone al día A rabia se hace alegría Al ritmo de su canción Venimos por la exorencia De una vivanza almazoneadora Palermo de un tesoro Y es atrevido su corazón Palermo de un tesoro Y es atrevido su corazón Y se arremolina Tiempo trepando al viento La murga va Fileteado por intento A su estandarte de libertad Y se abre un paso Lujoso Su voz pomposo La claridad Se pone un son luminoso Recontactivo Son las seis de la diad ¡Ah! Bate que bate El pache del ron volante Tratillo de disparate Que suenan a su emoción Mueva que mueva Sabor a su vida entrega Sabor a su vida entrega Con una esperanza nueva A un tiempo que es de dolor Toda la gente parece negro Que el pache del ron volante Que el pache del ron volante Que el pache del ron volante Palermo de un tesoro es atrevido su corazón Palermo de un tesoro es atrevido su corazón 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 Códicia Palermo Cento cincu Palermo Destruye Sonidos Otros hierarchy Equilibrio Cento cincu Palermo Ycológico X toda Enseguida volvemos Diciembre en la SOS Miércoles a las 7 Juntos sumamos Para arrancar la mañana informado A las 8 El ojo de San Martín Toda la información del partido A las 11 Destacados Información sonal nacional Entrevistas y buena música A las 12 Música del ayer Un recorrido por el tiempo Y los estilos A las 13 Sonriéndole a los años Un programa para seguir adelante A las 15 De música Sabores y algo más Un espacio para compartir El buen vivir A las 17 El ojo de San Martín Entrevistas a personalidades Del partido A las 18 Conciencia rockera El rock es una forma de vivir A las 20 La vida es música Porque la música siempre está ahí A las 21 Seguridad global Analizando un mundo complejo A las 22 Ascenso de primera El mejor equipo A las 23 Estás escuchando Realizando fantasías Un programa de murga y carnaval Lo espero a compartir Ensayo de bohemia Martes y jueves A las 10 Tancos Tancos Solo Tancos Solo Tancos Dios te llama hoy Dios te llama hoy Todos los jueves De 18 a 19 Conducido por los jóvenes De la iglesia Jesús es rey Te invitamos a compartir Un tiempo de bendición Para tu vida Dios te llama hoy Dios te llama hoy Sosegato Júbilo Este verano cambia A formato condensado Ahora podés escucharnos en vivo Todos los jueves De 21 a 21 y 30 horas Con entrevistas Lecturas Y análisis de la realidad Con mirada social Último acto Compartimos las escenas Finales de tu día Con la mejor variedad Jueves de 23 a 24 Último acto Radio SOS Otro ser Ser uno Ciento cinco punto uno Ciento cinco punto uno Somos atrevidos por costumbre Te escuchamos analizando fantasía Somos atrevidos por costumbre Y escuchamos analizando fantasía Somos atrevidos por costumbre Y escuchamos analizando fantasía Somos atrevidos por costumbre Salud a la cofradía, como dijera Tuñón, un abrazo, una emoción, realizando fantasías, saludo de carnaval, metáfora de alegría y guiño a la rebeldía. Rubén, desde Panamá. Abrazo, cantero. Soy Sole, de los elegantes de Palermo, y escucho, realizando fantasías. Soy Rodrigo Siamarela, y escucho, siempre realizando fantasías. Soy Roberto Ricardo Gómez, del Rincón del Vitalicio, de Argentinos Unión, y escucho, realizando fantasías. Hola, soy Pipo de la Murga, Patas Arriba de Roma, y estás escuchando, realizando fantasías. Chao, soy Pipo de la Murga, Patas Arriba de Roma, y estás escuchando, realizando fantasías. Soy Juan Carlos Pichila, de los elegantes de Palermo, y escucho, realizando fantasías. Yo soy Lucas Zamora, y del Pelado de Caché, y escucho, realizando fantasías. Soy el Pata Corbani, y escucho, realizando fantasías. No te distraigas. Y estamos en vivo acá, en Realizando Fantasías, programas sobre carnaval y burga, cuando ya son las 12 menos 20. Así que, bueno, estamos acá charlando de una manera así activa de lo que genera esta murga, una murga con tanto tiempo, con tantos carnavales. Y, bueno, nos genera cosas piolas para contar. Recién hablábamos acá con el murguero. Podríamos contar así como una pincelada, y ya presentamos un próximo tema. Ustedes los fueron a ver en vivo, los conocen. De lo sincero, de lo personal, ¿qué les pasa cuando escuchan los atrevidos? ¿Qué les genera? Los que tengan ganas para decir, los hermanos acá, inevitables, van a contar algo. Y yo no puedo ser muy objetivo, porque... ¿Por qué no? Sí, sí, me encantan. ¿Te gustan mucho? Sí, me encanta, porque más allá de lo que hablábamos recién, de su idea política, que todas las murgas la tienen, la tienen muy marcada. Tienen una artística increíble. O sea, la última vez que los firmaron, sus micrófonos tenían. Y sonaban impecables. El presentador, todo, todo, todo hace una murga genial. A mí me encanta. Yo disfruto ver a los uniditos, les voy a decir. También, también los disfrutamos. Bueno, pero contemos un poco, porque también es información, que bueno, el director de... Uno de los fundadores de Inevitables fue originario de... Fundador de la... Martín Di Napoli. Claro, Martín Di Napoli. Él sale de los atrevidos. Una conexión ahí, obviamente, entre los murgueros. Claro, claro, sí, sí. Grosso, realmente. Para mí, los atrevidos son una cuna de murgueros. No, olvidate. Todos, todos. Bueno, el día del último show, me cruzo ahí con Luca Cáceres, que les queremos agradecer una vez más. No, grosso. Que nos da el CD. Salió la charla y le digo, che, tendríamos que armar un día un programa o algo de la gente que pasó por la murga y que después hizo un vuelo propio de actores, músicos. Oski Guzmán, por ejemplo, el actor. Bueno, Estela Díaz, que es una cantante de tango muy reconocida. Reconocida. Y bueno, y mucho más seguramente, ahora no me acuerdo, que han pasado como murgueros y hoy ya tienen su vuelo propio, ¿no? Sí, sí, no, aparte es una... todo sale de la mente del gallego, que es una locura. El gallego... Es un personaje, sí. Acá estábamos diciendo que fueron declarados por la legislatura, fueron reconocidos por la legislatura, pero yo creo que algún día, y va a pasar seguramente con los años, lo van a reconocer al gallego como un ícono del barrio de Palermo. Sin duda. Porque es un personaje en sí... Lo conocen hasta las piedras. Y mismo cuando uno empieza a investigar, como, entre comillas, entre periodistas de carnaval, y buscas en los documentales, todo, y el gallego siempre está, y está de una manera hermosa. El nariz, el murguero, está él hablando. Y en esas charlas de bar que recrean, y viste, siendo mucho más joven, pero con esa impronta que nunca la perdió. Sí, sí, el gallego está en el bar ante que el bar. Y esa mezcla de filósofo murguero, viste, de un tipo con estudios, con contenido, y hablar, y no pierde esa cosa. Que bueno, yo cuando me preguntaba a Lucas Cáceres, che, ¿cuál es tu devolución? Y yo la dije al aire. Lo que le pasa al gallego creo que le pasa a la murga en general, y a mí me fui muy contento de eso. Que vos ves, algo casi, cuasi profesional, porque, más profesional, en un teatro, con entrada paga, un sonido impresionante. Teresa Palodi participando del show, cantante de La Maravilla, y al mismo tiempo tenían la mística murguera. Es una murga. Hicieron la, viste, el tema de la matanza, y contando una historia. Es que para mí le dan entidad al género, cosa que nos falta un poco a los murgueros, reconocernos como género. Que somos un género que tiene todo eso, que hacen los atrevidos, y los atrevidos te lo presentan de una manera zarpada. Este disco te lo demuestra, aparte. Claro, pero yo creo que siempre el miedo, cuando uno pasa de los maternos, entre comillas, a los profesional, el miedo es como perder la mística, bueno, y uno está siempre ahí en la mirada. Hay un debate entre los murgueros, bueno, los que hacen teatro, pero la murga de la calle, bueno. Pero lo piola es cuando pasás, que para mí hay que pasar a todos los lugares. Obvio. Recién lo hablábamos fuera del aire. Para ser popular. Hablás con una que no era no murguera, y la murga es popular. Bueno, es popular, efectivamente, los barrios populares, pero a nivel de, ¿cómo decirlo? Medio de comunicación. El estrato social no es popular. No, todavía le falta. No se conoce mucho. No, no. Han hablado en otras radios, o a veces escucho cuando llega el carnaval, que hablan del carnaval, el corte de calle, que le molesta al que va en auto, que es lo que es en sí el espectáculo. Y los comunicadores te hablan como eso, algo raro, que está ahí... Claro, como algo que te va a joder un mes, el corte de calle. Pero yo lo escucho en cualquier radio eso, y no se habla del contenido en sí, de por qué se corta la calle, y cuál es el sentido de que no, que te hinche porque cortó la calle. No, de que están los corzos, y es algo que es popular. Totalmente. Y es una bajada que hacen todos, o sea, como hablar antes de saber y no reivindicar el género, entonces, bueno, hay un corte porque hay un corzo. Por eso me tenía mucha ganas de hacer esto, de ir recorriendo el CD, porque obviamente nos iba a invitar a hablar de un montón de cosas, y justamente, casi siempre nos pasa con los invitados, que hablas mucho de cómo se hizo, o hacia dónde va, y un poco descuidas el arte en sí. Viste, en las radios más se habla que lo que se escucha. Nosotros estamos aprovechando y tratando... Bueno, arrancamos con el número 5, ¿no? Sí. Ya hicimos 3, 4 y 5. Como puede pedirme, Crítica 2016, después fuimos con África Tónica, Entradas 2017, y Oro y Plata, que es un tema también de los históricos. Entrada del 98 este tema tiene, que a su vez es un tango muy conocido, medio candombeado. Podemos ir, a ver, me gustaría hablar un poco del glosador que estábamos comentando también, que a mí me impactó, Matías, que la verdad que quizás no se destaca por la bosta tanguera, como tiene otros glosadores, pero que la fuerza que tiene te rompe la cabeza, así que vamos a buscar un recitado con el número 1, Karim, así vamos, se llama Buenos Aires, Reina del Plata, recitado del año 99. Ahí no es de él, pero igual es muy lindo. ¿Lo recita Mati o lo recita otro? No, lo recita otro muchacho. Mati tiene un buen recitado en el último tema. El último tema, esperá, entonces, vamos, ya estamos, vivo. Viene el de los dos, agotaste mal, arranca ese y después empieza a recitar él, me parece. Me parece que es así. Sí, podemos meter los dos juntos, entonces. Dale, vamos con eso. Metemos 15 y 16, Karim. Ahí va. Gallego. Sí. Sí, me contesta atrás, ¿viste? ¿Cuántas razones tenés para cantar esto? Hay 70.000 millones de razones para que los atrevidos cantemos esto. Prometió pobreza cero, pero sube la infigencia. Hay que tenerle paciencia al semestre que no llega. Y aquí me pongo a cantar, porque soy patrón de estancia, y el impuesto de la ganancia, bien che, te la debo. Votaste mal, amigo, votaste mal. Votaste mal, en contra de la yegua. Votaste mal, amigo, votaste mal. Votaste mal, con dos manos a la yegua. Señores, pido silencio. Que este tema no desquicia, como nada se resuelve, vamos a hablar de la justicia. Tienes que esperar milagros, si te roban libertades, si te gobiernan tú. Los señores inmorales, por favor abrí los ojos, que estos roban a montones. Nos aumentaron la deuda, en 110.000 millones. La justicia lo permite, este choreo al galope. Y ponete a hacer la cuenta. Más o menos 10.000 López. Canta, 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 si quieres pasarla bien. Como dice Martín, quiero hacerte amigo después. Y cantarás, y cantaré, y cantarás, y cantaré. El burgo los ha debido, es el único de ley. Los salpican muchas coimas. Al jefe de los espías, y se viene cuenta abajo. El hombre que tiene arriba, ya muy flojo de papeles. Como un canco ya pendiente, se robó todo un país. Panamá es del presidente. Ay, qué linda parentela, la del señor presidente. Ha logrado lo que tiene, haciendo cosas decentes. Yo sé que es muy buena gente, además tiene la astucia. Si se la pasan lavando, no es una familia sucia. Canta, 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 si quieres pasarla bien. Como dice Martín, quiero hacerte amigo después. Y cantarás, y cantaré, y cantarás, y cantaré. El burgo los ha debido, es el único de ley. La pirata del Caribe, no sabe de medio ambiente, pero sí de Providencia. El gestión a puro rezo, donde debe estar la ciencia. Y todo lo tapó el agua, a este ser inoportuno. Bajo el mundo se prendió fuego, el rabino vende humo. Canta, 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 si quieres pasarla bien. Como dice Martín, quiero hacerte amigo después. Y cantarás, y cantaré, y cantarás, y cantaré. El burgo los ha debido, es el único de ley. Terminó la canción. Para, no, no terminó la canción. Sí, terminó la canción. No pasa nada. Hagámosla igual. Escuchá, pará. Antes quiero decir algo. Dejen de hacer cosas que no estaban chequeadas en el show. Sí. ¿Eh? Bueno, esperen. ¿Hay algún miembro de la CID acá, o la... ¿Cómo se llama ahora? ¿La AFI? Sí, Charlie. ¿Hay algún espía? Yo no quiero cantar esto. Estamos cerca del once. Sí, 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 sí. Es fundamental. Pero canto igual. Ahora sí. Pasaron más de dos años. Pero siguen con la infamia. Se la pasó en festicholas. El gran vital de la AMIA. Cúblan en la voluntad. Dejen al fiscal tranquilo. Que se pasan las cenizas. En el beat de cocodrilo. Canta, 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 canta. Si querés pasarla bien. Como dice Martín Fierro. Hacerte amigo de ti. Y cantarás y cantaré. Y cantarás y cantaré. El uno de los atrevidos. Es el único de él. El uno de los atrevidos sabe. Muchísimas gracias por haber venido. Feliz carnaval. Volveremos arrastrándonos si fuera necesario. Volveremos organizados y volveremos sueltos. Volveremos porque nos sentimos parte y convocados. Volveremos. Volveremos en silencio y volveremos cantando. Volveremos felices y un tanto preocupados. Volveremos en familia. Volveremos enteros o a pedazos. Volveremos por ella y por nosotros y por todos. Por los desaparecidos que también estarían llegando. Volveremos con obreros. Volveremos con maestros y con empleados. Volveremos porque somos laburantes. Y nuestra dignidad se están robando. Y volveremos de traje. O volveremos descalzos. Volveremos hechos banderas. Y donde nos toque el sol nos plantamos. Volveremos oscuras y con lluvia. Volveremos corriendo porque del trabajo nos fuimos escapando. Y volveremos a ver, aunque vimos todo. Y volveremos a encontrarnos con todos. Porque nos están esperando. Y volveremos a verla. Porque nos sigue llamando. Y aunque el molino ya no ande. El viento sigue soplando. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver Perdido de tiempo y lugar Conocido las mejillas De nuevo amanecía Con su copa vacía El bohemia carnaval Y hablando de la libertad De tu sonrisa al despertar De una murga guerrera De batallas perdidas Tu sueño es guardar Volvamos a juntar La arena con el mar Tacho y lata, fuego y volcán A tus ojos a palermo y al carnaval Y en tu piel, gran noche Me voy en tu tempestad Crandestina, voz de vida y voz de ciudad Sigue el temporal La noche del carnaval Y vuelve el barrio aquel Que te invita a regresar Que a tu piel Que a tu piel le ardan estas rimas Rosando cuerpo y brillantina Y aquel sol que por esa ventana No recuerda que ya hay que escapar Has que regresar Si persigo lo perfecto Y en voz pausa la canto Para demostrar que no es relato Es poesía y convicción Ni parola de coraje De patria o muerte por Perón Si tantos sueños fueron mentiras Porque suspira mi corazón Y en tu piel, gran noche Me voy en tu tempestad Crandestina, voz de vida y voz de ciudad Les quiero pedir un fuerte aplauso En presentar a mis amigos Los que ponen el cuerpo en la calle Los que bailan Se van los atendidos, se van Gracias por haber colmado una vez más esta sala Buenas noches, buen provecho Y feliz carnaval para todos Ya se van los atendidos 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 Estamos acá en el aire disfrutando de este gran CD Bueno, un poco de lo que hablábamos Ahora vamos a desarrollar nuevamente Porque, bueno, los atrevidos tienen eso Es como un libro que se abre Y hay un montón de capítulos distintos Porque, bueno, hay una anécdota con los chichos Hablando de Matías el losista De la vida del gallego Mil cosas Pero antes Quiero mandar un saludo muy grande A integrante de la Murga Los Fantasmas Malabar Una familia hermosa Nos está escuchando de otro lado Que es Cami, Flavio y Ciro Que nos están escuchando También gustosos de los atrevidos Y de paso anuncio Que el último programa del año Va a estar Los Fantasmas Malabar En vivo Acá cerrando el 2017 Así que muy felices por eso Y también quiero decir Que acá, gracias a las conexiones Que tiene Nati Mis contactos Mis contactos de Nati Logró Porque, ¿cuándo se presentan Los prófugos del Borda? El sábado 30 de diciembre En el Teatro Verdi Entonces, este miércoles Y el otro Todos los que escriban A nosotros personalmente O al Face Radio Murga presenta fantasías O al Instagram Nos llaman por teléfono Señales de humo Nos tiren piedra Algo Entran en lo que va a ser después El gran concurso final Vamos a seleccionar Dos entradas Que se ponen muy buenas Nosotros fuimos una vez Con Maxi Ahí Al Mirante Obrón Al 700 Un teatro histórico Del barrio de la Boca Se arma la pachanga Que se arma ahí Yo voy, yo voy Así que Nosotros vamos a estar Estamos invitados Por serlo Así que, bueno Aparte Creo que tocaron Los Garciarena Los prófugos Y los habitué No, fue en triplete Y encima Yo dije, bueno Ya está No, terminé todo eso Bailongo Ah, bueno Listo Lo vamos a dejar El sábado 30 Y encima Último día O casi Ante último día del año Olvidate Hacemos una fiesta previa Después vamos a desarrollar Un poco la historia Los prófugos Pero tenemos tiempo Esta semana y la otra Lo que sí ya queda Recordá cuándo se presentan El sábado 30 de diciembre En el Teatro Verde Almirante Ebron 736 en La Boca Listo Perfecto Así ya sabés Bueno Nos vamos al lindo Nacional Carnivalero El Murguero Y después tenemos Más atrevido Félix Loíacono Con sus Perlitas Que tiene ahí Una sorpresa al final De unas cantantes Que tenemos acá Y muchísimo más Con la gente Inevitables Y todos los demás Carnaval 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 Oí el ritmo De hebreas Con vasas De del bombo Es sin igual Ya a su trono Un buenísimo Abriero Los jugueros Unidos Del sur Y los locos Del mundo Responden Carnaval Argentino Salud Carnaval Argentino Salud Y los locos Del mundo Responden Carnaval Argentino Salud Salud Y el que supimos conseguir, coronado de puma, vivamos. ¡Oh, juremos bailando vivir! ¡Oh, juremos bailando vivir! ¡Oh, juremos de fiesta vivir! El bodegón no te alimenta solo el estómago, sino también el corazón. Restaurante, arte, ocio, parrilla, bandas, mucho rock and roll. Hipólito Yrigoyen, 4254. Villa Lynch, San Martín. Parrilla El Bodegón. Quizás, ¿por qué? Un espacio para la difusión musical, cultural y política sanmartinense Todos los martes de 23 a 24 Quizás, ¿por qué? No te quiero quemar la cabeza, pero es 105, 1, 105, 1, 105, 1, 105, 1, 105, 1 No te quiero quemar la cabeza, pero es 105, 1, 105, 1 Boulevard 4.0 Viví todo el deporte, tecnología, espectáculo y mucho más Todos los lunes de 17 a 18 en Boulevard 4.0 Keep on rolling Viernes de 22 a 24 Compartiremos música, historia, curiosidades y más Todo sobre los Rolling Stones Keep on rolling A la radio SOS Sinceramente Aquí está la verdad Aquí está la belleza Por eso Escuchen bien todo esto Aplaudanlo Y acompañenlo Eso es lo que les explico Aquí está la verdad Aquí está la belleza 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 B12 Automovilismo del fin de semana y de otras épocas Domingos de 19 a 20 B12 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 No Easy o Easy 105 Ahí va Ahí va SOS Rescata Radio SOS Rescatando voces Desde 1988 Realizando fantasías Un programa de murga y carnaval Sus historias Sus poesías Su música La actualidad Los miércoles a las 23 Compartir con nosotros Esta fiesta popular Realizando fantasías No te distraigas Te cuento una, Maxi Lunes, no ¿Cuándo fue? El lunes, martes Voy a la pollería A comprar pollo Pongo un pollo Empezamos a hablar El chavo con el El pollero Me pregunta de murga Y yo tuve el encuentro de murga Me dice ¿Y de dónde salieron? ¿Hacia dónde fuiste vos? Era murguero el chavo El pollero era murguero Me quiero matar Naciste bicho de ciudad Siempre de barro y umbral Siga su opinión Y escucho realizando fantasías Por ser la simple razón Buenas noches Soy Martín Di Napoli Y ustedes Están sintiendo y escuchando Realizando fantasía Feliz carnaval Que no es todo el año Pero lo estamos laburando Por invertir en valor En vivo y en directo A todo ritmo Del planeta Júpiter Plutongo A todo ritmo De coté pa coté Escuchando Realizando fantasía Bebé Todo pago Que se brasa de micro Así Este bicho de ciudad Soy Leandro De atrevidos por costumbre Y escucho Realizando fantasía Y el que empecé a caminar La desearrea del parche Trae los brindis del platillo Hola soy Marcelo Estuardo Hinchas de General de Madrid Y escucho Realizando fantasía Y que se trence el aire Los acordes de televisión Soy Leandro De Alegría Pachamamera Y desde Tudcún Escuchamos Realizando fantasía Soy Wally Me caigo y me levanto Y escucho siempre Siempre Radio Realizando fantasía Radio El burla y carnaval Hola Soy Ale Valdis Y quiero darles un saludo A todos los que hacen Y a todos los que escuchan Y realizan Sus fantasías Y un collar de lamparitas Que tapa tus cicatrices Por ser el gol del descuento Partido de años peleados Estamos al aire Acá realizando fantasías Un nuevo día comienza Ya estamos Jueves ¿Qué fecha del año? Es verano Es verano Es verano Temporada de Pelopincho Y ya arrancó Y ya veo que tienen Pelopincho Si me van invitando Por favor Obvio Pero viste que tuvimos Un día de tregua Dos ponés No sé cuánto duró Y hoy ya arrancó Otra vez Bueno ya estamos fechas Ya tenemos fechas Ya tenía que parir No nos quejemos más del calor Tal cual Es así Es así Aparte estamos cada vez Más cerca de febrero Así que los murgueros Eso nos pone feliz Vamos a entrar otra vez Vamos a organizarnos Si nos organizamos Murguiamos todos Así que Venimos con Desarrollando Atrevidos por Costumbre Más tarde tenemos acá Unas vecinas Que nos van a cantar Unas lindas canciones Y vamos a entrar un poquito En lo que pasó esta semana Que tengo nada de charlar también Pero También tenemos Una sección Muy linda De Feliz Loiácono Almas Murgueras Almas Murgueras Que es muy chiquitito Pero muy piola Así que la escuchamos Ya Las Murgueras Los Murgueros Llegó la Murga Llegamos las Murgueras Los Murgueros Sí Nosotros Los que erramos El penal del empate La primera vez De la cultura Los que empujamos Para que arranque la vida Después Nos subimos contentos Rezando para que no se vuelva a parar Las Murgueras Los Murgueras Los Murgueros Somos el ojal que se cansó De esperar a la flor Que nunca llegó a la cita La ventana que espía A los quilomberos De la plaza Somos las zapatillas Siempre sucias Pero impecables Para el corzo Los que jugamos A ser Gardel Cada febrero Creyendo Que sus 28 días Son un adelanto Del cobro Que la eternidad Tiene guardado Para nosotros Las Murgueras Los Murgueros La Murga Voz y grito Sudor y llanto Emoción y abrazo Calle y carnaval Calle y carnaval Bueno y ahí escuchamos Esa pequeña Pero interesante Sección de Fully Lodiaco Muy lindo Muy buenas palabras Las Murgueras Y los Murgueros Se llamaba esto Nos queda una más La semana que viene Exactamente Cerramos el año Con la última De Fully Lodiaco Bueno seguimos Acá tengo Tengo el librito Viste como la vieja época Cuando se compraban los CD Excelente Un arte de tapa Como se dice Vieja y nueva Por suerte Se siguen vendiendo así Muchachos Llamativo ¿No? Y disco también Y disco está volviendo El otro día Estaba en Parque Rivadavia Y trajeron uno De Laberizo Y digo ¿Qué onda? No nos remasterizan Y no sé qué Yo en fantaseo con esto Y creo que Un día lo voy a hacer Viste que uno En la vorágine De que uno no tiene tiempo Y no se dedica A sentarse A escuchar música Entonces Comprase el tocadisco Buscar un ángulo De la casa Como tipo ritual ¿A qué? Tengo todo ¿Baddy ya lo hizo? Todo ya lo hizo Tienes que hacerlo Como un ritual Tú escuchás uno Dos temas por día Ponele, no sé Lo que pueda Pero te sentás Pones el disco Una bandeja Sony Del 81 Un Maran del 79 Tengo todo ahí armadito ¿Y ya lo tenías O lo compraste ahora? No, lo fui comprando Lo fui comprando ¿Con un vaso que busquen la mano? Claro Claro Una vano No puede El otro día Hay unos colombianos por casa Yo soy acá Con un 20 cuadros acá Vendían en las esquinas Toscadiscos Pero los que Viste lo de que Tenés que girar con la mano ¿Cómo se dice? Manivela Y no sé También Una vitrola Vitrola La vitrola se llama De facha La verdad que Te querías tirar encima Ahora ya no sé Si es práctica Es para el disco de pasta ese Con la manito Creo que tenés que escuchar Todo el tema Con la manito girando Es una especie de cuerda Es una especie de cuerda Claro Después sigue girando Ah bueno Igual si le da todo Como el cassette Cuando tenía que Viste Y lo rebobinaba Para la piscera Para no gastar pila Claro porque te lleva Con el dedo chiquito Que le entraba Y la Vic Que entraba La Vic estaba hecha Para el cassette Claro pero eso El dedo chiquito Era más precario igual Nunca lo sé No llegaba ni a Vic No, no No rebobinaba Ni un tema Y todos Nos recibimos De técnicos De cassette Cuando se te rompían Y vos Te animabas Con el destornillador Con el cuchillito Me cambiabas la tapa O para dar vuelta A la cinta No sé Me contaron Todos tenemos Más de 18 Claramente Acá Los murieron 18 años No nos estarían Escuchando en este momento No, no, no Bueno Volvamos Volvamos al tema Sigamos recorriendo Porque ya nos quedan Los últimos 15 minutos Para ya entrar después A la cantante Que viene acá Del barrio de Villa Ballester Silvia Así que bueno Vamos a elegir El tema Ya te digo Karim Un instrumental Del 2016 Se llama Desfile Funky No los morgueros ¿Qué número? Dos Número Two Harajuda Para más Verso Muy buenas noches, damas y caballeros Buenas noches, purretines Prepárense, prepárense Porque el avión está a punto de despegar Lo vamos a ganar de la pestaña Y lo vamos a llevar al planeta Júpiter Donde reina el amor, la simpatía y la sensualidad Muy buenas noches a todos Queremos decirles que en esta noche Traemos artistas de primer nivel Una selección totalmente exquisita Nos fijamos en la cola de cada uno de ellos Y tienen las mejores colas para todos ustedes Le queremos decir a todos los que no pudieron encajar La niña fea Y en esta noche La niña fea se lleva a su candidato Vean que muchachos de que le traje La bachita de caballeros No se prendan los cinturones Sáquenselo Se da libre Es momento de volar Porque el partido por costumbre Venimos a invitarnos a estudiar con la alegría La alegría que no se lo está dando Pero ningún conjeto no va a sacar la gana de estar contento ¡Yay! 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 Hay niños que no lo entienden Si no se lo matan por lo cual Ahí Se mató Es que sí Cuando digo yes Ustedes me conocen yes ¡Yay! 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 ¡Mareno! 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 Damas y caballeros Esto es la fiesta más atrevida Que van a encontrar Todo el universo Pagan la vuelta Por toda Latinoamérica En ningún lugar de fondo Váganse encontrar Semejante lo que son Y eso es para todos Ustedes que vinieron a otro Y todo el cubo Totalmente completo ¡Que viva fuera! ¡No hagan la balanza! ¡Manga! ¡Majeros que se puede mañana! ¡Mareno! 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 ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Con ustedes! ¡Atrevido! ¡Por consumenlo, pareno! ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la fiesta palermitana de los atrevidos por costumbre y les pido un fuerte aplauso para nuestro presentador, el flaco Juan Penas. Enorme recibimiento, qué lindo ver así la tribuna, una vez más del teatro en cubos colmados para que hagamos vibrar el cuerpo y la emoción al son de la murga del barrio de Palermas. Atrevidos por costumbre, les presenta el teléfono tradicional del pueblo palermitana en esta versión del barrio, mi señor, en las manos de nuestro músico, esta orquesta popular que recorrió todos los barrios de la capital. Arriba esas palmas que así comienza un sueño de Tacho y Lata. Vamos al aire, acá, realizando fantasías arriba del 10 y 51, ya viene el aire. Teníamos dudas de dónde venía el aire. Bueno, es lindo este momento porque vamos como anticipando momentos después de la publicidad desde y media. Vamos a entrar en lo que es la charleta sobre lo que fue pasando estos últimos días. Pero como ya entrando en climas, me gusta porque acá vienen unos murgueros así de visita, acompañarnos a charlar y de pronto así unos vecinos que tuvimos la suerte de conocernos en un momento trabajando. Y bueno, esta semana nos encontró charlando de cosas que realmente son fuertes como ciudadanos. Y bueno, y hablando lo que viste vos, lo que vi yo. Y bueno, Silvia, te presento. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vecina de Ballester, acá de San Martín. Y bueno, nada, presentarte, dame una amiga, ¿cómo te llamás? Sí, yo soy también de... yo soy San Andrés de San Martín. Ah, ¿sos bien de acá? Sí, somos de acá, del barrio. Y el señor Gustavo que está ahí. Leo. No, Leonardo. Gustavo era el otro, creo. No, Leonardo, acá... ¿Quién es el otro? El otro que iba a venir y no vino. El otro que iba a venir y no vino. No soy algo. Así que bueno, buenas noches a todos. Vecina de donde... También. De Ballester, él, y es un genial trabajador. Él es de Caseros, él es de tu barrio también. Ah, de Caseros, entonces, bien. Sí. Vecino de Caseros, perfecto. Bueno, nada, ¿cómo que era eso? Juntarnos así entre vecinos, ciudadanos, comunes, porque en realidad... O puré de barrios. Claro, y después vamos a entrar, a ver, nos queda... Vamos a poner un tema más de atrevidos, como para cerrar el momento. Le cuento, a ellos que no conocen nada, es una murga atrevida por costumbre del barrio Palermo. Sí, sí. Como hablamos... Me encanta el nombre. Atrevidos por costumbre. Sí, son atrevidos, es verdad. El nombre de Caseros, perfecto, porque para hacer murga, meten instrumentos de viento, hacen una cosa que no es tan común en las murgas tradicionales, no es común en las murgas tradicionales, y en ellos sí. Y bueno, estamos recorriendo. Y tampoco es común que las murgas saquen CD. Es más común de las bandas. Muy bueno. Y aparte, se escucha muy bien, Maxi, vos lo escuchaste bastante. Sí, sí, tiene una muy buena laboración. Para hacer en vivo, es muy, muy bien. Bueno, así que nada, vamos a presentar un temita más, ya poneremos a publicidades y ya vamos a entrar directo en las vecinas, en las vecinas. Bueno. Y así que, bueno, a ver, ¿cuál podemos elegir? A ver, cartonero. Jumia, que poco va a entrar en clima a lo que vamos a hablar ahora. Esta es una crítica, mirá, del 2002. Es como el todo, tiene que ver con el todo, y ya se hablaba de la situación de los cartoneros. Así que, bueno. Y nos vamos acercando. Viajamos al tiempo. Viajamos al 2001. El número, me dice Karim, obviamente, porque Karim es operadora, no es adivina. Es el 9, el 9 del CD de Atrevida por Costumbre. Gallego, vamos a invitar a cantar a estos amigos del Uruguay. Ereni Turrió, Carlitos Megarejo, Loli Turibarne, que se suma a su hermano Lolo, y a Adrián Mosso, para que interpretemos juntos, cartoneros. Tenemos a Mauricio Macri, marical de la basura, reciclando la amargura, a todos quiere apresar. Es el cartonero Baez, lo dijo Diego el maestro. Si quiere ser más honesto, que meta preso al papá. Entre orgánico e inorgánico, sepa de lo reciclable. El amor deja arcable y a la gente hace buscar. A la gente hace buscar. Como agente de la bolsa, bursa tiene desencuentro. Se cotiza el alimento y la basura es un manjar. La basura es un manjar. En el pa y en la comida, el hambre se encuentra en alza. La miseria de la panza y el alma de nutrición. Y el alma de nutrición. Se ha acabado el compromiso, y lo sabe bien la gente. Que tiene su dirigente, corazones de cartón. Corazones de cartón. No se baja de su lancha, su deporte es el cirismo. Secretario de turismo, que al amor no ha de viajar. Que al amor no ha de viajar. Si un libro quiere cirujas, si usan con la mano dura. Arquempédica figura no sabe qué mano da. No sabe qué mano da. Juntos, agaramos bolsa el olvido. Juntos, es dar el sueño perdido. Piense en todo el mal que le han hecho. Con el alma echa pedazo. ¿Quién lo puede reciclar? Vida perdida es aquella sin pan. Sepan que el hambre no deja pensar. Ya no es asunto de prolilacán. Un poco de humanidad. Con un destino de nunca llegar. Pa'l cartonero juzgando a encontrar. En premisería quería retirar su plato en un basural. Plomo, holandista, papel y cartón. Pidió que estallan en mi corazón. No abre la bolsa, queriendo y perdí. Tanto dolor sube el viejo país. No es el novipo, caballo manchal. Gato ratón es un perro manchal. Para mi gente quiero dignidad. Que su plan sea trabajar. Se creen la mitad más uno, pobrecito los de Boca. Un equipo ocho pelotas, sano para de crecer. Sano para de crecer. Si hablamos de porcentaje, que lo sepa bien la gente. Gente pobre y indigente, ya son la mitad más tres. Ya son la mitad más tres. Aplicando un coeficiente, le sacaron sus ahorros. Y meteron esos chorros del primer secuestro en frente. El primer secuestro en frente. Si te rompen el futuro, te acorralan con la usura. Los banqueros de basura no quieren sacar el ser. No quieren sacar el ser. Con los mejores artistas, al llegar las elecciones. Los peores culebrones empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer. Todo el mundo hace promesa con su pata de cretinos. Tan político argentino, píquete a la TV. Juntos, hagamos bolsa el olvido. Juntos, en darle sueño perdido. Piense en todo el mal que le han hecho. Con el alma chica pedazos. ¿Quién lo puede recicar? Juntos, dinero, viejo. Juntos, dinero Enseguida volvemos Diciembre en la SOS Miércoles a las 7 Juntos sumamos Para arrancar la mañana informado A las 8 El Ojo de San Martín Toda la información del partido A las 11 Destacados Información sonal nacional Entrevistas y buena música A las 12 Música del ayer Un recorrido por el tiempo Y los estilos A las 13 Sonriéndole a los años Un programa para seguir adelante A las 15 De música, sabores Y algo más Un espacio para compartir El buen vivir A las 17 El Ojo de San Martín Entrevistas a personalidades Del partido A las 18 Conciencia rockera El rock Es una forma de vivir A las 20 La vida es música Porque la música Siempre está ahí A las 21 Seguridad global Analizando un mundo complejo A las 22 Ascenso de primera El mejor equipo A las 23 Estás escuchando Realizando fantasías Un programa de Murga y Carnaval Miró vos Voces en Libertad Voces en Libertad El programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Destinado a hacer conocer Difundir Y defender Los derechos de las personas privadas de su libertad Sus familiares Y sus amigos En beneficio de la sociedad entera Abrimos los muros Contamos la realidad carcelaria Escuchanos en Radio SOS FM 105.1 Martes y jueves 12 horas ¿Querés escuchar buena música de todos los tiempos? Poné ilusiones Poné ilusiones Jueves a las 13 Conduce Estila Maris Amigos del tango Los invito a escuchar Los jueves de 15 a 17 horas Tangoletti Conduce y produce Leticia Martín Tangoletti Jueves de 15 a 17 horas por esta mesada Tengo un simulador del Mundial Vamos a jugar un ratito a ver qué es lo que dice Grupo E Argentina, Croacia, Suecia, Marrocos Firma ya este grupo Acá tenemos 12, 8 de final Argentina, México nuevamente Cuarto de final Argentina, Colombia Y Brasil, Alemania Super semifinal entre España y Francia Y Argentina, Alemania Oh, qué dices ¿Moneda de vuelta? Y sí, ya está Que ha decretado el 16 de noviembre Francia y Argentina La final del Mundial ¿Estamos con la mano? ¿La tirás vos? Sí Cayó el número 2 Francia campeón del mundo Argentina Subcampeón nuevamente ¿Qué hiciste, Leti? Jueves, 19 horas Vuelve a la SOS El viaje imaginario A la década más vintage del siglo pasado Fernando y Pablo Bustos Otzomec Te esperamos en Estación 80 Con música retro, covers, cine, TV Juguetes, golosinas y coso Estación 80, jueves, 21 y 30 horas SOS, SOS, SOS Flotando en el éter Llegando al cabellón de tus oídos Haciéndote vivir los sentidos SOS, siento sí SOS, siento sí Realizando fantasía Un carnaval y morga Para vos Realizando fantasía Fantasía Carnaval y morga Para vos Para vos Para vos Naciste bicho de ciudad Cien pies de barro y umbral Somos los locos, no se ocultan Y escuchamos Realizando fantasía El encuentro con amigos Hola, soy Jule Hola, soy Dani Hola, soy Chucky Hola, soy Nacho Y te queremos decir que los García Arena Escuchamos Realizando fantasía Por derrochar en delirio Somos los garzucas Y escuchamos Realizando fantasía Que se disfraza de micro Hola, soy Tanto Serrano Hoy es miércoles No me voy a dormir Hasta la una de la mañana Sin escuchar Realizando fantasía Acá O sea, 105.1 Aguante esa parte Vamos Soy Eri Muñoz El niñito De Alegría Pachavamera Y escucho Realizando fantasía Realizando fantasía Como la palabra Aira Ahora sí Ahora sí Hola Aira Nuestro Hola, hola Hasta ahí Está perfecto Bueno Viene un momento muy interesante del programa Porque bueno Vamos Ya cerramos el momento De Atroidos por Costumbre Fue un placer Haber disfrutado este CD Pero hay una parte Vamos allá del amor Vamos allá del carnaval Tiene que ver con ser ciudadanos Con ser vecinos Y esta semana Este Les explico A los que están acá Y a los oyentes que nos siguen Ya lo conocen Y a los que no Les cuento No es un programa Nítidamente de política No hacemos política diaria No es porque no nos guste O porque no nos interese Tiene otro estilo Hacemos política de otra El murdiero hace política Sin necesariamente decir Somos la política Es un poco el chiste piola Me parece Pero cada tanto Nos pasa con Maxi Que no podemos obviar ciertas cosas Y vamos a lo concreto Esta semana Hubo una Una cuestión muy importante Que tiene que ver Con los jubilados Y bueno Cada uno Se va a presentar Va a decir su nombre Y ese minutito que tiene Para como decíamos recién Con la vecina Un poco de catarsis En algún sentido Tal cual Igual Preséntate tu nombre María José Como ya dije Sabes Martín Porque el público se renueva Por ende Se desamoró Entra la tanda De inmediato Seguro Esto ¿Cómo lo viviste a vos Esta semana? Yo anduve por muchas esquinas Hablando mucho Con gente como yo O sea GCU Gente como uno Donde vos De repente Pasás Y ves que están todos Aplaudiendo Y decís Che A vos ¿Vos qué te pasa? Y estamos todos En la misma Hay como Esto que te decía Una necesidad De hacer catarsis Ya las cosas Que se aprobaron Ya se aprobaron No O sea Sería genial Un milagro Y quiera Tiren para atrás Pero no Eso no va a pasar Entonces Pero la gente Eso te queda en el pecho Porque vos tenés una tía Porque te llama Y te dice No a mí no me quieren poner Las inyecciones en el ojo Porque ya tengo 78 años Porque No sé El PAM Y después resulta En cierta edad Es una tensión al suicida Quiero decir ¿Qué edad tenés? 70 Y no Ya Te baja el plan Mirá Te miramos la muela Y te decimos Que tenés Pero no te vamos a curar más Bueno Y cuando uno tiene Todo esto Que son familiares Uno los quiere mucho Y somos gente de barrio Me hermano mucho Con el tema De los murgueros Porque tienen esta cosa De comunidad De que Somos una comunidad Pequeña Normalmente Pero Nada Estamos en todos lados En cada esquina Vos los ves Que son todos iguales Serán 50 Pero 50 de esquinas 50 de esquinas Hacen Cualquier cantidad de gente Que ese es el pueblo O sea Cuando vos vas caminando Lo que te cruzas Es el pueblo Te lo presento El pueblo Vos Vos el pueblo Y Cuando te empiezan a hablar así Tan de decir Ya sé que se aprobó Ya sé todo esto Pero Sigo Desconsolado O sea No quiero que suceda Nosotros Las reformas Está todo bien O sea Para mí Yo supongo Que siempre Reformar está bueno Es una cuestión orgánica Nosotros Siempre tenemos que andar Evolucionando Para adelante Y por ende Siempre Por ende Siempre tiene que haber cambios Pero vos sabés Pero no para atrás Claro Pero viste Cuando vos vas en la bicicleta Y pedalías para atrás No avanzás Y si tenés una playera De hecho Frenás Así que Es como que No Dejame agregar Cositas Y que también Disparen otras Otras temáticas Dentro de la misma Sí Que dentro Mi visión Dentro de tanta negatividad Que pasó estos últimos días Lo positivo Y lo ato Lo que vos decís Que capaz No pasó esto Yo capaz Que con ella no hablaba Y me puse a hablar De este tema O con vos No te conocía Y creo que Cuando es tan Absurda la situación O tan burda Mejor dicho Sí, sí La gente empezó A salir a la calle Es verdad Y que no estaba pasando Y porque el argentino No estaba pasando O sea Yo quiero pensar Como digo Que soy San Martín O sea Y vivo acá Desde los nueve años Porque antes era de San Luis Y también soy una pía de provincia O sea Vengo de provincia Y caí en provincia Entonces yo Lo que yo conozco De mi barrio El argentino No se caga en el otro La verdad Es que no se caga en el otro Se inunda Lo que sea Y estamos todos Mandando colchones Frazadas Tienen que pasar cosas muy fuertes Si no no pasa Sí, es verdad Es verdad que tiene que ser intenso Porque si no Para eso se encargan Otros organismos Ya para cuando Llega el tiempo De encargarse a la gente Pues se supone Que nosotros Esto lo delegamos En los gobiernos Ya cuando los tipos Nos hacen cargo Bueno Nos toca a nosotros Sí, igual yo creo Que se está yendo Bastante De tema Con esto de los ajustes Y todo La gente está cansada Porque realmente Lo que prometían No era lo que Lo que están dando O sea También lo que me hacía ruido La gente está saliendo por eso también O sea Están cansados de ver O sea Todo el tiempo Promesas sin cumplir ¿Entendés? Cosas injustas Que están pasando A mí me hacía ruido Y le abro la mesa también A los hermanos acá Murgueros De que obviamente En este ida y vuelta De debates El gobierno dice Bueno nosotros Nos votaron Y por ende tenemos Pero déjame rodear esto Digo nos votaron Y por ende tenemos El derecho A proponer tal cosa Y que después vaya a debate Y salga Está bien perfecto Eso podría ser así Ponerlo entre comillas Porque democracia Es mucho más que votar Me parece Pero si ahí Se decía Una encuesta hecha En realidad Y una encuesta hecha De la gente A charlar en la calle De que cada 10 personas 7, 8 estaban en contra Entonces ya te da a entender Que los mismos que votaron Al PRO Estaban en contra Entonces ¿Dónde está Lo legítimo? No sé si ustedes La representación Claro Aparte vos Fijate que Terminaron haciendo O sea Cumpliendo con Haciendo la reforma esta Viendo todo el escándalo Semejante Que hubo En frente del Congreso Y masivo O sea Fue mucha Mucha gente Y creo que ahí Tenés que decir Bueno paremos No pararon Siguieron Y siguieron O sea No les importa realmente Lo que la gente Está pidiendo ¿Entendés? Y eso de ahí De ahí viene O sea La queja Pero eso puede ser Lo que la gente Está pidiendo Porque dicen ¿Y qué está pidiendo La gente? Lo que la gente Está pidiendo Es que Yo Podemos entender Todos tenemos una casa Todos tenemos deuda Que pagar ¿Viste? Cuando no llegas Decís Bueno mirá No voy a la clase de guitarra Me ahorro 600 pesos Y pagó Que se yo El celular Internet El gas O las expensas Lo que sea Claro Sí Sí Que todo el mundo Hay que dejar Gente que Deja las clases de guitarra Que deja las clases de canto Que deja las clases de cualquier cosa No, no pensé por el tema personal Porque no puedo más llegar Podemos hacer una casa ¿Cómo se va retortallendo todo A nivel Súper Esto pero Lo que la gente Pide Así como Cualquiera En su propia casa Cuando tiene que Recortar gastos Recorta por lo menos Necesario O sea Lo que entiende Menos Necesario para la vida Digamos Pretendemos lo mismo De la gente que votamos Si hacemos un paralelo De gobierno Con una casa Estarías sacando el plato Al abuelo Y al nene Claro Yo te firmo Que Argentina Tiene mil lugares Antes de sacar Cien millones De pesos Aparte No es que estamos hablando De que Tenemos que recuperar No vamos a la guerra No vamos a ir a No sé No nos pasa nada Tenemos unas deudas Que pagar Y están tocando De lo que no se toca Y ese es el punto Eso es lo que la gente No quiere Para vos Y para mí No se toca Yo estoy mal Por lo menos Hablo de mí Porque Cuando gana Macri Dios mío Lo nombré No hay que decir Bueno Cuando gana este sujeto Por favor Es mi tío Bueno Qué garrón Cuando gana este sujeto Yo por lo menos Sabía que es Un neoliberal Si él es el neoliberal Pero de antes Si yo A ver Esto que está pasando A mí no me sorprende A mí me entristece aún más Porque ahora Los que lo votaron Que obviamente Respeto el voto Por la democracia Aunque se puede poner En tela de juicio La democracia En muchos aspectos Sí Porque no estamos entendiendo Desde el 83 De verdad No es que no entendemos nada Estamos desvitando Muchas cosas La tolerancia La tolerancia Es lo principal Y no hay tolerancia De ningún lado No En muchos sentidos Y hoy está pasando algo Que yo sabía que iba a pasar Y a mí me entristece No porque esté pasando Ir a la plaza A manifestarse Es parte de la democracia Que repriman Y que tiren piedras También está mal Ahora Mostrar que tiran piedras Y no mostrar Diez cuadras Más de diez cuadras Cualquier cantidad Por eso juegan Juegan este juego Porque te tienen que mostrar Que ellos hacen democracia Ellos no hacen democracia Ellos hacen democracia Desde su lado Son gente Que son empresarios Muestra lo que te quieren mostrar Y el neoliberalismo No juega para el Estado El Estado Somos todos Y ellos no son el Estado Ellos están arriba Porque no quieren eso Somos una pequeña parte El que no lo votó a Macri Y el que lo votó Perdón El que lo votó a Macri No se puso a pensar Pensar es re difícil Porque te lleva tiempo Claro, no hay mucho más O sea, y no es solamente Cambiemos Vamos a cambiar O sea, es una orden Más de arriba Claro, sí Hay otros monopolios Algo que dijo él Que me va a decir Importantísimo Sobre todo en un micrófono Habla una canción Igual la vamos a ver En una parte dice Habla un poco de las marionetas Son dos canciones, ¿no? Ahí va O son una, vamos a ver No sé, ahora vemos Bueno, yo para manejar los tiempos Pero digo esto Justamente frente a un micrófono Y en un programa de radio Digo ¿Qué es una noticia? ¿Qué no es una noticia? Todo de último puede ser noticia Pero uno tiene que decidir Cuál va y cuál no va Es como toda la vida Vos tenés 24 horas Tenés siempre cosas que decidir Sí, sí Pasan dos hechos, ¿no? Un hecho es que Una, no sé Cuando la cifra de gente Fue inmensa Que fue a la plaza Es una gran noticia Hay otra noticia Que no es menor Que fue lo de las piedras Todo, pero digo Uno tiene que poner Una balanza ¿Cuál es más importante? Y no digo que la otra No importe Pero la gran noticia No era que 300 boludos Que todos coincidimos Creo ¿O no? Sí, sí, por supuesto Que eran boludos Porque no Sí, porque no tiene nada que ver No tiene nada que ver No era la búsqueda Mínimamente yo no reivindico la violencia Por eso Pero digo Lo que me dolía Es que algunas personas Tomaban eso Y sobre todo el gobierno Tomaba eso Es decir ¿Y qué quieren? Si nos tiran piedras Pero tiraban piedras Si vos guardas 300.000 personas 300.000 personas 300 el porcentaje ¿Cuál es? Es decir Bueno, yo debatía Encima esto de la grieta Que me encanta la palabra Y en el sentido de que Esto es una opinión personal Y va a cuenta Corre por mí Yo escuché la frase Yo a mí me gusta la grieta Me gusta la grieta En el sentido Claro, en el sentido que Si yo tengo un problema con vos De toda la vida Y nos vamos a juntar Bueno, si en un momento Va a salir Que salga No por eso No vamos a estar matando Ni mucho menos Pero si hay grandes diferencias Históricas en este país Que salgan al flote Y que bueno Que en democracia Se vea de qué manera se lleva Pero no decir que no existe No existió siempre Antes se llamaba Bonitarias y federales Ahora se llama Pro y ca A todo esto Se ha matado ahora Porque se politizó Mucho más la gente Pero discutiendo con gente Que hace 20.000 años Que no había en estas redes sociales Que te las reencontrás Indignado me acuerdo En otras marchas anteriores Que tampoco está bien Pero en comparación Con lo que se discutía Pero qué querés Si pintan el cabildo Te decían No, claro Yo lo flaco Un pie de mi edad Que nos quedamos juntos Fuimos de banda de rock Pota, asustás De una pintada del cabildo Si no Hace cuánto No vas a ver vos tu cabildo Yo no digo que no importa el cabildo Y no está bien No, el cabildo importa No me comparezco Un orden de importancia ¿Sabes lo que pasa? La gente que dice eso No sabe la cantidad De litros de pintura Que se pudren En el estado Que son nuestros Que te pueden pintar el cabildo Todos los días Si tienen ganas Y no lo hacen Y entonces se pudre la pintura Te pintan con pintura podrida Porque no lo hacen En el momento que lo tienen que hacer O sea, tienen Si es por pintar el cabildo Si es por escribir Tres boludeces O sea, yo entiendo El respeto Hacia las instituciones Obviamente Hacia todo Obvio Pero el cabildo Si vos te vas a la historia En el cabildo Se armó una gorda Pero ni que te explico Pero el cabildo Escribirlo era anecdótico Es el cabildo de ahora No, obvio Ahora es el museo Pero es el museo Es el museo De ese mismo día El día en el que se pudrió todo Y fueron a golpear Diciéndole Mirá, me abrís Sí Cabildo abierto Cabildo abierto Cuando la gente dijo Cabildo abierto ¿Vos qué te crees? Que lo fue a decir ¿Cómo? Exactamente ¿Me entendés? O sea, no es por justificar La violencia Lo que pasa es que Hay que defender al país También un poco Y cuando vos ves que Claro Que es tan obvio Que es tan de sentido común Que no podés tocar de ahí Y que tenés un montón De lugares Otro donde sacar Entonces ¿Vos qué crees? Que yo me vaya a dormir O sea, que Te aplauda el otro día Me levanto Ah, se aprobó Ay, qué bueno Me alegro Qué bien que te voté No sabés Ahora Las jubilaciones Ya no son compatibles Con las pensiones Entonces los matrimonios El jubilado Ya no va a poder ser Pensionado de su marido Pasa que estamos domesticados ¿Entendés? En acostumbrarnos ¿Y ahí qué hacemos? No hay que acostumbrarse nunca No, no, no No Hay cosas que hay que defender Pero alma mater ¿Me entendés? Hay que transgredir Todo lo demás Se puede seguir debatiendo Es que yo siempre abogué Todas las veces que he ido A la esquina Esto, lo otro Yo decía Yo quiero que esto No es que no se apruebe Yo quiero que esto Se siga debatiendo No está mal reformar Porque nada Es perfecto Y todo es Va cambiando Todo va cambiando Y todo va evolucionando Ahora tenemos un montón De jubilados más Que no teníamos Pero hay que ver que hay Los derechos adquiridos No los perdamos Es verdad Eso jamás Eso jamás Tipo rendirse Nunca Por ejemplo Cambió La edad jubilatoria Pero vos Es cómico A veces como te presentan las cosas Y como tenés la información Porque vos te presentan Pasó de 65 a 70 Pero no es obligatoria Entonces vos decís Bueno, si no es obligatoria ¿Qué te quejas? Pero mirá Vos cobras Activamente 30 mil pesos Ponele Si te jubilás Vas a pasar a 12 mil ¿Te vas a querer jubilar? No No vas a poder Es que la idea es esa Que pasa por querer Ni siquiera pasa por querer Es casi una cargada Es casi obligatoria Es que la idea es esa Es llenarse los bolsillos Y nosotros laborar Como perro Hasta los 80 años Pero te lo presentan de una manera Cuando vos lo escuchás A la gente de este gobierno Cuando te lo presentan Porque no son tampoco boludos Obviamente Por eso ganaron Te lo presentan de una manera Y decís Che, esperá Capaz que tiene razón No, pero no te están tirando Toda la información completa Es poco serio Porque cuando le preguntaron Qué opinaba De todo el debate Que hubo toda la noche Macri dijo Mis resúmenes Entonces nos está Se está burlando En nuestra cara Eso es falta de respeto Entonces no se detienen A ver, qué dice Vi un resumen El presidente Que tiene que ver todo Y tiene que estar ahí Y se indignan Por un banquito roto Dejémonos de joder un poco Y empezamos a pensar Al presidente de Estados Unidos Como yo Quiero que piensen Bueno, estás hablando De Donald Trump O sea Voy imagínate a Donald Trump Diciendo Vi un resumen Es que lo puede llegar a ser Cómo no Pero él Porque tiene 20 bombas atómicas Pero no puede salir Macri Y decir Ay, no me asumen Como TV Es peor que te sujeto Estamos hablando De que estamos En pelota Por las dudas Super, super, super Donald Trump Ese no es mi día Compró todas las elecciones Las compró de verdad Estos salames Que están ahora Nosotros creemos Que son en poder No, más barata Le salió Salieron re baratas Estas elecciones Nada que ver Pero lamentablemente Lo que decías vos MM Puso de garantía Los recursos naturales De la Argentina Ya estamos en pelotas A partir de eso Así los jubilados Nos jubilemos A los 60 años 50 años Estamos en pelotas A no ser que En algún momento De acá a 50 años Haya otra Se aviven Masivamente Y digan No, para Esto no es así Que ya pasó En la rueda Ya pasó Y va a volver a pasar Pero no se aprende La clase media No tiene memoria Y seamos justos Seamos justos Sin entrar en la profundidad Porque no tenemos Ni siquiera el tiempo No, no tenemos tiempo Obviamente Hubo Nos gobernaron 12 años Otro gobierno Que obviamente Se merece un montón Hablo por lo personal Todos se merecen Se merece un montón De críticas Y autocríticas Y todo Pero yo lo que digo Al ciudadano Como un día Está bien que no te guste algo Pero no te vayas Al otro extremo Tal cual Claro Que es lo peor Gente pidiendo represión No saben lo que es la represión Nunca le pegaron un palito Nunca un policía Le pegó en los hombros Con uno de esos palos Porque si no No estarían pidiendo represión No saben lo que es Después se enojan Cuando Ay, ese policía Lo pisó al otro Y eso es la represión ¿Vos qué te crees que es? Si vos le das La orden De reprimir a los policías Los tipos Son unos profesionales Así como en el gobierno anterior No te pegaban ni de pedo Y ahora te cagan a palos ¿Cuál es lo que cambió? La orden Es simple Ni siquiera el gobierno La orden Cuando te gobiernan una persona Te mandan a reprimir Barré Y esto Los tipos Barren Y es Es eso Pero no puede suceder Esa orden Ese es el punto Para mí cuando te gobiernan Yo no le echaría tanto la culpa A la policía Por más que incluso lo disfruten Por más que incluso lo disfruten Y veas la foto Que algunos están riendo Tipo Ah, te cago a tiros Ni siquiera así Les echo la culpa A los policías Sí al que dio la orden Que la policía no quiso Acatar esa orden ¿Por qué lo he hecho? Igual enojarse con la policía Como ser humano Para mí es equivocado Porque son personas Que bueno Están Es lo que hacen Es lo que El barren No es barren Pero policía Están dentro de la realidad Pero es verdad No nos gusta No queremos Pero es así Nunca se manejan sin una orden Nunca se manejan sin una orden O sea No son desacatados Claro Son domesticados Es una cosa La mejor domesticación Pero no estaban desacatados En Plaza de Mayo Bueno Pero bueno Decir esta cosa cortita Invitar a Silvia Que estuvimos hablando mucho ¿Qué tema podría acompañar Este momento? Es difícil Porque como siempre Es como todo Cuando querés salir a un lugar Tenés 500 ideas Y no se te ocurre ninguno En el momento Hay 800 millones de temas Que podrían representar Pero Creo que este es bastante argentino Lo único que quiero decir De mi parte Si la persona que te va a gobernar O la cantidad de personas Que te van a gobernar Nunca se tomó un colectivo Nunca fue una marcha Nunca estuvo en una escuela pública En un hospital público Nunca le faltó la comida Y bueno Esto es difícil que entienda Es difícil que entienda Obvio Tal cual Todo tuyo Bueno Vamos a cantar Voy a cantar Y me van a acompañar Con los coros Todos Es un tema viejo Vamos a cantar todos Porque es un tema Muy así como de loco Es un tema muy viejo Porque como decíamos Estas cosas Historias se van repitiendo En la Argentina Lamentablemente Así que bueno Vamos a cantar La marcha de la bronca De Pedro y Pablo Perfecto En vivo Realizando fantasías En San Martín Más actual que nunca Pedro y Pablo Super Bronca 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 cuando ríen satisfechos Al haber comprado Sus derechos Bronca Cuando se hacen moralistas Y entran a correr A los artistas Bronca Cuando a plena luz El día Sacan a pasear Su hipocresía Bronca De la brava De la mía Bronca Que se puede recitar Para los que Toma Lo que es nuestro Con el guante De disimular Para los que manejan Los violines Vamos De la marioneta universal Vamos En vivo En vivo Volumen 2 Los músicos de Pedro y Pablo Están en paro Vamos Y el violín Siempre lo mejor Con el álbum Para no dominar Y con el levato Nuestra daridad Daridad Un, dos, dos No, dos, dos Tanta mentira organizada Y responder Mi bronca Mi bronca Que bronca Sí Bronca No Bronca Porque matan Con descaro Pero nunca Nada les queda claro Pero nunca Nada les queda claro Bronca Porque roba La asaltante Pero también Roba La asaltante El gobernante Bronca Bronca Porque está prohibido Todo Hasta lo que haré De cualquier modo Era muy acústica La cuestión Bronca Porque está prohibido Todo Hasta lo que haré De cualquier modo Bronca Porque no se paga Fianza Si no se encarcelan La esperanza Bronca Los que mandan Tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Mirá vos Ahí va ¿Qué hice? Dale Cari Vamos Palma Palma Bueno Ahora un pequeño recreo De tanta Igual De tanta cosa pesada Precioso Muy bien Un aplauso para Vivo No puedo ver Tanta mentira Organizada Sin responder Como Bronca Mi bronca Mi bronca Y la verdad Pasó a los murgueros Muchas gracias Disculpen los Pequeños Estudios Y hoy Somos murgueros Ha pasado De todo De todo Hay que zafarla En mi momento Siempre me gusta Contar una anécdota Yo estaba perdida Con la letra Porque me pesó Claro Se colgó Es el internet Que hablábamos Del 2018 Se colgó Siempre me gusta contar Esta anécdota De experiencia Arriba del escenario Uno como un murguero Parece mentira Pero empieza a tener Como experiencia Arriba del escenario Un día vamos A Fiorito Del barrio De Maradona Fiorito Súper En Maradona Pero pesado Enblemático Como siempre No sé si a usted Lo habrá pasado Todos los parejullos Que no tienen esos lugares Cuando vas por lo menos En el espacio de Murga Te la mejor Anda Bueno Así todo medio Con las precauciones Que corresponden Bien rústico El lugar Escenario muy rústico El micrófono Te juro Pero ya dice Eso de juguete Que le hacen a las nenes Para cantar Bueno Estábamos así cantando En el momento Un chispazo Tipo Volvió al futuro Y se cortó A la una de la mañana Literal En medio de la Fiorito Y yo estaba Con el micrófono Y dije Acá No sé Quedamos Te agarraste del micrófono Y la gente Empezó a cantar Como loca Todos los vecinos Fue la mejor salida De mi vida Pero bueno Pasan esas cosas Los planes Y bueno Y puede pasar Bueno Minutos finales Nos dimos el gusto Así de Nunca Sé que no nos pasa Tan seguido En el programa de radio De hablar así De lo diario Del día a día Es como una especie De isla Sin ser isla Porque insisto La murga La murga siempre Está hablando De lo social Pues ya Por ser Siempre lo mismo Es social Al ser algo en la calle Y acá La murga no se halla En una casa En la calle En la casa Los clubes No, no Pero digo en el sentido Es social Después cada uno Buscará su estilo Y no hay una murga sola Hay miles Pero entonces Nunca Nunca pocas veces Nos pasa de Pero nos parecía Que nos viene pasando Con lo que pasó Con Maldonado Con lo que Y ahora nos pasa No hubiera 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 El que se fue Siempre te cae El que se fue Fuiste vos Ya está Vamos a hacer algo Gente Ya entendimos todo Acabamos de entender todo Era un boicot Acá de la radio Que estábamos Haciendo un chiste Pero bueno Esto decía Que no nos pasa Todo el tiempo Hablar de lo que está pasando Así que bueno Ya está Nos queda Último minuto Nos despedimos Con lo que quiera Decir cada uno Porque esto es libre Cada uno dice lo que quiera Vinculado con lo que pasó Esta semana Si quieres hacer un chivo Que se acostumbra Háganlo Lo que quieran Bueno yo para empezar Les agradezco mucho Todo el espacio Me parece que Haces muy bien Y mañana Que es jueves Si Siete de la tarde Río Bamba 985 Si A la vuelta de Callao y Córdoba Que hay Hay un centro cultural Que estarían Medio decapitando Y que al que Me enteré Y pienso apoyar Bien Entonces bueno Nada Un poquito de eso Ahí está Si andan por ahí Siete de la tarde No se van a arrepentir Es un centro cultural Que todavía está abierto Que es hermoso Es único Obviamente es del Estado Y bueno Lo vamos a defender Ahí un poquito CNB Contemporánea Es como Casa Nacional Del Bicentenario Contemporánea Nada Yo lo conozco De haber ido Está re bueno Y le acaban De cortar ahí Un montón de cosas Y mañana Lo vamos a ir a Apoyar Apoyar Esa es la palabra Apoyar Hay que salir Hay que salir A las calles Es apoyar Esto Si Y los centros culturales Son así Si la gente no nos apoya Lo cierran Obvio Hay que salir Es para la gente Es para la gente Es para la gente Por y para Es Claro ¿Cómo te crees Piedra Silvia? Para agradecerte Primero Bueno Muchas gracias Por el espacio Y bueno No sé Nos estaremos viendo Quizás en algún otro momento Seguramente Porque somos de acá Del barrio Así que estamos hablando Continuamente Así que bueno Gracias por la presencia Gracias Feliz año Y bueno Felices fiestas Y a ponerle Bueno La mejor onda Como siempre Los argentinos Y nada Bueno Sacarse la bronca Ya está ¿Qué va a ser? La marcha La marcha ¿Quién sigue? ¿Quién quiere despedirse? Vuelvo a ser el chivo Del sábado 30 En el Teatro Verde 21 Anas Almirante Brown 736 La boca Van a estar Los prófugos del Borda Que nos dan dos entradas Para sortear Pero vos la semana que viene Prometiste que vas a volver a estar ¿O no? Obviamente Con los fantasmas malader Voy a estar acá ¿Quién te dice Los prófugos del Borda? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También podemos invitar a alguien De por ahí De los prófugos De los prófugos O llamarlos por teléfono No sé Vamos a ver la semana que viene En AM890 Yo arranqué igual En un centro cultural Mirá En el de Lía Castelnobo Que está en Liniers Haciendo una columna De Muro y Carnaval En un programa Que es de temporada Por eso ya terminó Los viernes a las 6 de la tarde En AM810 Y de ahí conocí A la dueña de la radio Y bueno Pegué onda Y ahora estoy haciendo En AM890 Este Un programa que Arrancó siendo De solos y solas Pero como tengo otra impronta Está un poquito más para arriba Ahí va Estamos haciendo una previa De los viernes Con temáticas Qué sé yo No sé De amor a primera vista Ahora vamos a tener Amor a distancia A ver qué opina cada uno Y ahí en mi Facebook Oh, yo no No estoy a favor El otro día hablábamos Que recién salió el tema De los programas de la madrugada La madrugada tiene un público Ojo Tiene un público Y está bueno Es valioso Te prestan más atención Aparte Porque están más Te prestan más atención Te prestan más atención Pero hay un público cautivo Y que está uno a explotar Y aparte hablar un poco También me ha pasado De hablar de estos temas Del amor y así generalizado Llama a mucha gente Y muchas historias Sí, sí, sí Locas Así que está muy buena M890 Si me quieren escuchar Véanles a la medianoche De 0 a 2 Perfecto Otro muchacho Que nos encantaría Porque sabe muchísimo De Murga La verdad que nos sorprendió Es como el Macaya Marca de fútbol Yo también me gusta Ser la hermana De Baden Pero viste Te dice Tirás un murgero Ah, pasó por esta murga Pasó por el otro Se peleó con el primo Pero toca el micrófono Sí, aparte lo conoces Chilitero capaz Porque no Estaríamos en sinfonía El intruso De la burga Así que si queda La semana que viene Te esperamos A cerrar el año Así que gracias por estar Y Raro De repente te hace un micrófono Pero hablás Y nada Macri no es Macri no es cultura Ahí está Ahí está Muy bien Es eso Es una manera de resumir Máxima Es otra padre De esta criatura Diga alguien Sí, hoy yo me estuve Como un tío Ahí postizo Medio de lejos Pero disfruto mucho Que esto se genere Ser parte Digamos de esto Y me tomo unas vacaciones Me voy a cruzar La cordillera a caballo Voy a volver diferente Espero Abierto de piernas Con una tele De 55 pulgadas No, no Sin tele Por suerte No voy a dar señal de nada Y dormir al sereno Y vuelvo en dos semanitas Así que salute Y que Esto es algo lindo Max es un hombre de viaje Así que está volviendo a la fuente Ya logramos Por eso Eh Genial Vamos a cerrar Un telito Ya que estamos Atrevido por costum Y se llama Flexibilidad Mirá vos Perfecto Crítica del año 2000 Claro Gracias a todos Bueno, la semana viene Voy a estar sola Así que los invito a todos A volver Vamos a brindar No va a estar Maxi En ese sentido Venimos a brindar Te pregunta el número La señorita Yo quiero ahí ahora ¿Eh? El número El número Sí Así cualquiera Tema número 10 La del 10 La de Diego Armando Esto fue Realizando Fantasías Un programa sobre Murga Y Carnaval Para todos ustedes Vamos a invitar a un gran amigo Un enorme El señor Jorge Gato Rodríguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos a fin de siglo Y entramos al tercer milenio Y en este mundo moderno Solo hay lugar para los genios Inflexible Solo cambios El pobre siempre En abre dios Flexible Flexible Flexibilidad Flexible Flexible Flexibilidad Todos se computan Y quizás se acaban las emociones Inflexible Se avanza Se apretan los botones Señores Solo se avanza Si se acaban los ladrones Flexible 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 Flexibilidad Párenla con el ajuste Dejen que la gente coma Que algún día Que algún día va a alcanzarse Eso si fuera de broma Nos pasamos de flexible No están haciendo de goma Que estamos en el primer mundo Es un verso de cretinos Sepa la mayor riqueza Es saber por qué vivimos Dejando a esta chacarera Porque soy bien argentino Se va la segunda Y van a ver como zapatea Budi Y un aplauso para el Tupo y la Messi Los pides ser muy flexibles Pero ellos se ponen duros Y hacen ganar a la gente Con promesas del aburro Con la ley laboral No están rompiendo el futuro Flexible Flexible Flexibilidad Flexible Flexible Flexibilidad Con la macroeconomía Se van los logros sociales Nadie evita el desempleo Que se ve orden o vane Si solo que no gobierna Están desocupados mentales Flexible 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 Flexibilidad Flexible Flexible Flexibilidad Pámenla con el ajuste Deje que la gente coma Que algún día va a cansarse Esto si fuera de broma No pasamos de flexible No están haciendo de goma Que estamos en el primer mundo Por su beso Argentino Sepa la mayor riqueza El saber por qué vivimos Le canto a la chicanera Porque soy bien argentino Oscar Costas Ivana Fernández Murgueros Pero también folcloristas Un gran amigo Gran cantante Gran maestro de esto El señor Adrián Mozo Y para Jorge El gato Rodríguez Que nos banca todos los miércoles En la sala Fuerte el aplauso Y muchísimas gracias Realizando Fantasías Un programa de Murga Y Carnaval Sus historias Sus poesías Su música La actualidad Los miércoles a las 23 Compartir con nosotros Esta fiesta Popular Realizando Fantasías No te distraigas No te distraigas